El 9 de abril se celebra el Día de las Víctimas, razón por la cual el Batallón Palacé de Uga tiene una invitación muy especial a la comunidad. Así como el 4 de abril se conmemoró el Día en Contra de las Minas Antipersonas, el 9 de abril es considerado el Día de las Víctimas, una conmemoración especial en la que la comunidad es vital. El Batallón de Artillería Nº 3, Batalla de Palacé, se vincula a esta campaña e invita a todos a que se remanguen el pantalón para recordar a las víctimas de este flagelo de la humanidad. Asimismo, el 9 de abril se celebra el Día de las Víctimas, que también está declarado para Colombia. Es importante recordarle a todos nuestros televidentes que el año 2019 es el año del Bicentenario. El Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, que se celebra cada 9 de abril desde que se aprobó la Ley 1448 del 2011, ya que las víctimas son una parte fundamental de la democracia en Colombia. El día 9 de abril se va a realizar la conmemoración del Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado, que se da a través de la Ley 1448 del 2011, y lo vamos a realizar en el municipio de Río Frío con una eucaristía. Tendrá lugar en la alcaldía municipal, va a ser a las 10 de la mañana, entonces de este modo hacemos extensiva la invitación para todas las víctimas del municipio de Río Frío Valle. Las víctimas del Conflicto Armado reciben ayuda psicológica humanitaria y los procesos de restitución de tierras que hacen parte del Acuerdo de Paz, como muestra de la ruta de atención, asistencia y reparación integral para las víctimas en todo el territorio nacional.